Mi primera vez en un crucero y por $60 dólares. ¡Yay! Estamos aquí. Es una ciudad. Oh wow, si es como un centro comercial por dentro. ¡Qué loco! Helado, hay un montón de postres. Son las 9 y 30 de la noche. Miren la puesta de sol. ¿Cómo están? Bienvenidos a Helsinki. Ya va a anclar, ya está anclando. Toda una hazaña de ingeniería. ¡Wow! Si puede tía, vamos. La punta tienen esas cúpulas tipo como una cebollita. Los saunas es algo muy importante en la cultura finlandesa. A ver, vamos a probar la sopa de salmón por primera vez. Estamos en el bus para ir a la estación donde se toma el cruceo. La Silia Line que va a Helsinki. Así que vamos a ver qué tal esta experiencia. Estamos tomando ahora el metro. Aquí está mi tía lista para el crucero. Hola tía. Hola tía. Hola tía. ¿Lista para el crucero? ¿Cómo? ¿Lista para el crucero? Claro. Ya bajamos a la estación que nos lleva al muelle donde está el crucero. La de la estación se llama Kiardet, si no me equivoco. Y pues ya estamos yendo para allá. Ya ha salido el sol. No está tan caliente, pero sí está empezando a calentarse un poco. Encontré una placa de Texas. Ahí está el barco al fondo. ¿Lo ven? La Silia Line. Ingresando a la terminal de donde sale el barco. Aquí se pueden comprar boletos. Y ahí el check-in. Hacer el check-in. Check-in. Ya todos están haciendo la fila para entrar. Aquí está nuestro pase de abordar. Hay dos diferentes barcos. Este y este. Nosotros vamos en el de la Silia Line. Que es este azulito. Para Helsinki saliendo a las 16.45. El barco se llama Silia Symphony. Control del boleto. Ya estamos aquí. ¿Qué tal es? A ver, cuéntenos usted que ha venido muchas veces. ¿Cómo es aquí? Lindo. ¿Lindo? ¿Qué hay? ¿Discotecas? Es una ciudad. Sí, es gigante. Ahí está. Silia Symphony. Primera vez en un crucero. Oh wow, sí es como un centro comercial por dentro. Qué loco. Tenemos que encontrar el piso 8. 8. Ahí está. Pero es una cama tía. Ah, aquí está la otra. Ah, ok. Aquí está. Una cama. Dos camas. ¿Cuánto fue tía? No sé. Mil doscientos. Mil doscientos. O sea, como... Como... Ciento diez dólares por ambos. Guau, qué práctico, eh. Ahí está. El baño. La ducha. Ahora estamos caminando para ver lo que hay. Hay bastantes restaurantes y tiendas. También como se cruza a otro país. Hay una zona franca de tax free. Libre de impuestos. Ah, y aquí información. Vamos a preguntar unas cosas. ¿Quieres saber ese gimnasio? Y también hay shows. Hay discotecas. Aquí está el casino. Están jugando bingo. Estamos en el último piso. En el 12. Aquí está. Desde aquí se puede ver el cielo. Se acaba de empezar a mover el barco. Este es... Creo que donde están el sauna. Y la piscina. Y yacuzzis. Vestidores. Esta es la zona del buffet. Y cuesta 45 euros. ¿Dónde está? Aquí está lo que tienen. Y así es como ganan dinero, ¿no? quedarse aquí en el barco es barato pero ya todo lo demás cuesta bastante y este es el área de duty free encuentras licores perfumes de todo y todo lo que compras aquí pues puedes consumirlo mientras estás aquí eso es bueno todos los perfumes que quieren y pueden perfumarse no hay mucha gente en el barco ahora porque es lunes por eso el boleto está más barato es algo considerar cuando venga los fines de semana está repleto pero está mucho más caro también viajar está lleno hay muchísima gente está repleto esto sí quiero probarlo todo todos los postres quiero probar los y esto es comida caliente papas vegetales carnes salmón agarrando un poquito de todo para ver que me guste y repetir qué tal la comida tía antes era mejor dicen mucho mejor mucho mejor después el COVID cambió todo total pero está rico igual helado hay un montón de postres tiene que no puede levantarse en mi enfermedad bajé en 20 días 10 kilos ahora en 3 días voy a qué linda la puesta de sol son las 9 y 30 de la noche miren la puesta de sol cómo están impresionando estaba caminando y empieza a pasar ese botezazo de allá en un momento pensé titán y que van a chocar no bueno pero titán y fue con un iceberg pero primero chocaron con un bote con un barco si no me equivoco y ya se puso de noche hay como aquí como un pantano un bosque está todo muy lindo aquí está el casino ya la gente está lista para gastar su plata su dinerito aunque no hay muchos que bueno mentira pero no estés lugares son peligrosos el barco de noche no hay mucha gente porque esta es un lunes entonces la mayoría de personas que están aquí son personas mayores porque hace un lunes y termina este crucero el miércoles y miren hay un grupo tocando buenos días ya amaneció y estamos en gelsinqui con el el barco aún no se estaciona pero ya pronto se va a estacionar la gente está esperando para salir y pueden ver no todavía no abre están esperando todos a ver qué hacemos en gelsinqui hay salido el sol pero según la temperatura está muy frío según íbamos a desembarcar a las 10 pero aún no anclado va a anclar como las 10 y media por eso todos están esperando aquí bueno ya que se está demorando he subido y miren qué lindo ya está llegando a gelsinqui ahí hay otro barco el viking line esta parece que es la zona moderna de gelsinqui hay muchas islitas también como islotes ahí está la catedral la catedral hay al fondo como va entrando el cargamento y al barco ya está a punto de anclar en este lado ahí están esperando que llegue el barco para anclarlo y ya está cerquita el día está hermoso pero hace un frío estamos a cuánto tiene 15 grados y así va a estar todo el día si yo había traído shorts de repente dije va a ser calor y bufandas ya va a anclar ya está anclando está como será pues como el carro se me cae el celular a lo amarran toda una hazaña de ingeniería jamás antes vista por mis ojos por lo menos y pum anclado todos esperando bajar ahora sí muchos su punto de partida era helsinki por eso estuvieron en estocolmo y ahora están regresando me imagino que ahora van a subir muchos que regresan a suecia también ya todos están bajando y una foca despidiéndose hola foca se pasará migración aquí solo si tienes que declarar algo tienes que a hablar con aduanas ya afuera del bote uno tiene la opción de hacer lo que quiera hay muchos operadores turísticos gente que ha hecho planes son solamente aproximadamente cinco horas las que tenemos también hay un bus que va por toda la ciudad que puedes subir y bajar puedes caminar vamos a ver qué vamos a hacer porque no hemos planeado nada hemos venido caminado hasta la estatua de alexander segundo que está justo la catedral y aquí vamos a empezar un free walking tour un tour gratuito que al final tienes que dar una propina no pero eso es este te llevan por diferentes lugares de la ciudad a puntos importantes yo lo he hecho muchas ciudades estos free walking tours así que vamos a ver qué tal está en inglés esta es la estatua de alejandro segundo un zar ruso porque finlandia forma parte de rusia y dicen que es muy difícil encontrar estatuas de sarce en rusia pero la estatua de él se encuentra aquí en el cinque y también en bulgaria que le ha parecido el cinque hasta ahora me ha parecido una ciudad muy interesante despoblada frente a nuestras ciudades latinoamericanas que son llenas de gente aquí casi no veo una gente la gente muy amable todo el mundo con los que hemos estado hablan inglés porque el idioma finlandés no lo hablan sin los finlandeses es un idioma tan complicado y no pues muy chévere el país y no ha hecho frío ha hecho más bien un buen clima vamos a subir todos estos escalones que son bastantes miren lo empinado que está miren wow si puede tía vamos la simetría es súper importante aquí en el cinque y en julandia nos cuenta el día por eso es que aquí en la torre un ejemplo de esta simetría es que hay cuatro relojes alrededor pesan tanto tanto que no pudieron poner las campanas entonces tuvieron que crear esta torre de aquí donde se encuentran las campanas y desde donde las hacen sonar pero como hicieron este edificio tuvieron que poner otro allá pero sin ningún propósito específico está vacío solamente para que haya simetría pueden ver que toda la parte es muy simetría y a esta iglesia la catedral de chelsinki que es luterana le llaman la catedral Ikea porque dicen que es muy simple adentro vamos a verla en todo finlandia van a encontrar los avisos públicos que están en finlandés y en sueco porque el sueco es un idioma oficial aquí en finlandia y hay muchos temas históricos por el cual el sueco sigue siendo parte de de finlandia como idioma oficial también hay dibujos de animales porque muchas calles tienen nombres de animales y eso los ponen lo ponían porque la población era analfabeta hace mucho tiempo y para poder saber el nombre de la calle ponían los dibujos de los animales ahora estamos en la isla de katayanoca no sé exactamente cómo se dice pero así lo leí katayanoca es la isla una de las islas más cercanas a la ciudad que la conectan varios fuentes y aquí se encuentra la catedral ortodoxa rusa en la punta tienen esas cúpulas tipo como una cebollita que son muy típicas en rusia así que aquí estamos esta catedral fue construida en una de las áreas más pobres de helsinki y fue el edificio o la punta con la cruz tenía el punto más alto de todo helsinki hasta que Finlandia se independizó y la catedral que vemos allá luterana y agrandó su cruz y ahora es el punto más alto estábamos haciendo el tour y nos explicó sobre la arquitectura Art Nouveau de Finlandia que es muy típica van a ver muchos edificios como los que les pongo aquí con ese estilo que no es tan simétrico como ellos suelen ser que tienen ventanas de diferentes tamaños y son muy lindos son muy interesantes mírenlos por supuesto nos cuenta el guía que los saunas es algo muy importante en la cultura finlandesa hay muchísimos incluso nos cuenta que la mayoría de edificios apartamentos que tienen un sauna comunal que comparten los que viven ahí y aquí en el centro están estos saunas donde la gente puede venir y a prepararse y piscina también y pues es una parte muy importante de la cultura finlandesa los saunas son tan populares aquí que incluso esta rueda de la fortuna cada cabina es un sauna, imagínense, que loco, eso es lo que nos acaba de decir el guía este dulce es muy típico también de aquí de Finlandia nos están dando a probar el guía, salmiaki a ver sabe muy, es bien raro, a ver ya pruebe usted ya lo he probado antes si, no me gusta sabe como a canela, canela con café mmm están vendiendo helados por todos lados en este friazo pero bueno estamos en el parque esplanadi esplanada me imagino traducido es muy lindo, tiene muchos negocios alrededor, edificios muy lindos la gente como aquí viene a sentarse, tomar sol ahora que ha salido ¿no? y está muy lindo, me encanta este parque para visitar uno de los más significativos aquí en Helsinki ahora hemos llegado a la plaza Ratuentori creo, así se dice aquí está la estación del tren, ese edificio tan lindo que tiene también cuatro relojes arriba hay muchos intercambios de buses, está el teatro de la ciudad y muchos edificios alrededor muy lindos también este palacio que no me acuerdo el nombre, muy bonito, me encantó aquí está la estación de tren y todos los trenes van hacia el norte porque Helsinki está en el punto más sur de Finlandia y aquí salen todos los trenes ahora hemos llegado al parlamento de Helsinki y aquí la biblioteca que es impresionante tiene un diseño espectacular por fuera con madera sostenible de aquí de Finlandia que hay mucha madera también y dicen que es una de las bibliotecas más espectaculares del mundo adentro hay para poder editar con muy buenos lugares para editar libros por supuesto, áreas de cocina para que uno cocine y pueda venir con sus amigos o familiares si es que no tienen espacio en su casa máquinas de coser para hacer impresiones en 3D estudios para grabar música muy buenos muy interesante, vamos a ver qué tal aquí dice primer piso, no entiendo nada, pero bueno restaurante ah, workspace, salas de trabajo, cocina para leer ah, workshop para hacer cosas urbanas cuartos de conferencia, estudios, cuartos de juego ahí están algunos cuartos de trabajo privados oh wow, me encanta, qué lindo wow, qué impresionante, están cociendo ya terminó el tour y vamos a comer nos han dicho que hay una sopa de salmón muy típica y los venden en estos, en estas carpas naranjas mi tía tiene mucha hambre, no tía? sí, me voy a desmayar así que vamos a comer ahí está el barco esperándonos mientras nosotros comemos aquí hay un montón de salmón ¿quieren probar? oh mira, le voy a hacer probar ¿qué tal? rico salmón ahumado sí salmón ahumado ah, eso ah, sí le sirven bien, ¿no? yo he pedido la sopa típica de salmón ahí le están sirviendo tenemos la sopa típica de salmón tenemos la sopa de salmón y el plato de salmón a ver, vamos a probar la sopa de salmón por primera vez esto costó 11 euros el plato de mi tía 18 euros a ver mmm buenazo, riquísimo mmm, me ha encantado ¿está bueno? sí como que todo lo comen con pan rai, ¿no? este es ya son las 3 ya se acabó este día por Helsinki porque ya tenemos que regresar al barco que empiezan a abordar pronto y parte a las 4.45 ahí está desde aquí se ve Asilia Line como se diga ya de vuelta la terminal es Olimpia ya estamos de regreso en el barco, en el crucero y otra vez vamos a comer en el mismo buffet de ayer así que lo mismo pagar 50 euros para por la comida ya estamos moviendo así que adiós Helsinki ya de una vez agarré todo lo que me gusta ayer me gustó el salmón una lasaña de vegetales verduras, la ensalada, las albóndigas a comer estoy llenísimo otra vez como ayer pero he venido al duty free voy a comprar vodka como aquí son expertos en el vodka esta marca será buena no sé me suena como que sí nunca la he visto venía por licor y estoy llevando perfumes y chocolates otra puesta el sol miren todas las noches hay shows de música pero también hay otros shows y van a ser unos estilo Eurovision Eurovision esa competencia de canto vamos a ver qué tal ayer con la música fue Noche Latina y hoy es Noche de los 70's la música noche de los 70's noche de los 70's lo que me gustó noche de los 70's está en la música es una música noche de los 80's me encanta quieren ser latinos a la fuerza hoy es noche de los 70s pero igual cantando música latina ahora sí voy a dormir porque es tarde estoy cansado buenos días ya estamos llegando a estocolmo ya vamos a la última vista desde el barco porque ya nos vamos bueno así terminamos este viaje por el mar báltico entre estocolmo y gelsinki ahora toca salir del barco vamos a ver seguro todos están amontonados ya vámonos están todos esperando para salir ahora sí nos vamos la tripulación no y este es la mascota la banda de ayer se llama indigaban y bueno yo traje mi pasaporte por si acaso pero en ningún momento me lo pidieron porque estamos dentro de la de la unión europea del territorio shengen por eso pero si hay aduanas entonces te podrían parar pero no he visto que paren a nadie el viaje estuvo espectacular en resumen y me imagino que están preguntándose cómo reservar este crucero que costó como 60 horas pero tomen en cuenta que era temporada baja vamos a entrar a la página que es talink t-a-l-l-i-n-k puntocom aquí van a escoger internacional te va a llevar hasta esta página para hacer las reservas por ejemplo vamos a poner de estocolmo a gelsinki también pueden escoger idiomas aquí español español y a ver todo debería de cambiar ahí está entonces de estocolmo a gelsinki bueno no hay mucho cambio en realidad dos personas pongamos el 18 y buscar ahí empiezan a salir las opciones podemos ver que hay opciones saliendo el 19 al a 109 euros y vamos a agregar el retorno a 109 euros regresando el 21 por 109 euros también a ver entonces sin vehículo no porque eso es una opción pero no no vamos a llevar vehículo no a la clase más barata es la c2 o también la seclas que es el mismo precio ya la clase b sube la promenad y la clase a y también está la familiar de lujo deluxe que ya son 330 no por noche entonces vamos a coger la más barata que es ésta entonces ahí está sale con 259 puntos 60 euros que dividido entre dos sería como 100 130 básicamente por cada uno también está la opción de agregar comprar el buffet de una vez que lo pueden hacer aquí se ahorran como tres euros porque en el barco está 49 50 y también algunas otras opciones no el open up de gelsinki que les mostré en el vídeo cuánto cuesta 34 euros y otras cosas más que pueden ver a desayuno también pueden agregarlo entonces vamos a irnos sólo con esto y vamos a poner el book trip sin comidas y básicamente aquí te lleva a pagar y a llenar tus datos ahí está la opción cómo hacer para reservar este barco y tomen en cuenta que la temporada en que viajamos en abril era baja por eso el precio era más barato así que cuando busco no viaje no planean viajar háganlo con tiempo pero también vayan viendo y los meses bajos de viajes son como febrero marzo abril comienzos de mayo luego octubre noviembre siempre todo va a ser más barato en esas fechas nos vemos en un próximo vídeo